¡Hola! Bienvenidos a todos. Bueno, último video de esta sección. Lo dejamos para lo último porque era el más sensible. Si vos estás escribiendo tu primer libro o es el primer libro que escribís, que te animás a escribir con cosas reales, con cosas difíciles de tu propia vida, estás en el lugar adecuado. Había mucha gente el último tiempo que quería cumplir su sueño de escribir esa etapa difícil. ¿Sí? Ese divorcio, ese recuerdo triste de la infancia, esa pérdida familiar, esa enfermedad, ese infarto que nos cambió la vida como familia, ese golpe financiero que tuvimos, ese revés que fue muy complejo. Estás acá. O sea, estamos acá. Siempre cuando uno habla o cuando uno cuenta, como hablábamos en el taller, cuando uno cuenta cosas reales y difíciles, es normal que nos pase. Esto de dudar y decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a mostrar mi vulnerabilidad? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a mostrarme herida, frágil? O en mi punto más bajo, cuando alguien habla de cosas económicas, siempre está eso. No sé si quiero contar que comía esto. No sé si quiero decir que yo estaba en estas condiciones. Bueno, yo no sé si quiero contar que cuando perdí a mi marido, hice esto, por ejemplo. Eso es súper personal. Yo les conté muchas anécdotas que me pasaron a mí cuando escribí sobre... Bueno, ahora hablaba mucho sobre discapacidad porque yo tenía ese temor de... No quiero que piensen que me estoy burlando. Pero cuando escribí sobre el cáncer, mío, o sea, también no quería que... Yo me había visto tan fea en la cama, sin pelo, que se me caía la piel, se me resecaba, que no podía mover los codos y capaz que otro lo ve y dice, ¡ay, qué guerrero! No, 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 no. En mi visión, en mis ojos, ante mí, yo en el espejo, yo no veía nada. Yo no veía ni ahora tampoco. O sea, lo que yo consideraba es... O sea, no me puedo presentar ante ningún... No puedo hacer nada porque la enfermedad quedó en mi exterior también. No puedo ir a un lugar sin que nadie se entere que estoy enferma. O sea, yo quería vivir tranquila. Me explico que yo quería vivir un momento afuera del agua, que no me estuviesen diciendo todo lo que tengo que hacer o todos los profesionales de salud indicándome, tenés que hacer esto, tenés que, tenés que, tenés... Quería momentos de vida normal y la tenía impregnada por fuera. Entonces, no, me vuelvo a la pieza. O sea, me vuelvo al cuarto y me tapo con la sábana. Y esas cosas que para otro capaz que no eran importantes, para mí eran importantes, no por la imagen exterior. ¿Se entiende? A mí no me importaba que me vean, no me importaba que no tuviera pelo, no me importaba... A mí me molestaba y está en el libro. O sea, lo pude encontrar una manera de contarlo tal cual. Se me molestaba y no poder ser normal o hacer una vida normal porque la gente, la gente, no esto. Ya está, ya está superado eso, pero en ese momento no. Y esto sí me preocupaba. ¿Cuánto quiero compartir de esto? ¿Lo quiero hacer como denuncia social? ¿O lo quiero hacer porque quiero motivar a otro? ¿O lo quiero hacer desde dónde? ¿Se entiende? Entonces, voy a tomar como el ejemplo más duro, más difícil. Cuando hablábamos de este libro en cuestión en el taller sobre abuso infantil, no hay nadie más que vos como autor que mejor, más adecuado para decidir que sí y que no. Nombres, no nombres, apoyo o soledad. Siempre sos vos. A la hora de escribir un libro así, difícil, por ponerle alguna palabra de título, sos vos. No tenés una obligación con nadie. Nunca tenemos obligación con nadie de escribir, a menos que sea de la tesis al libro, que te lo están pidiendo, pero tampoco es una obligación. O sea, siempre podemos decir no. Si estamos escribiendo este libro porque ya tenemos la decisión tomada, queremos hacerlo y demás, eso es a corazón abierto. O sea, no hay una mejor forma de llegar a otro corazón que con el corazón en la mano. No digo esto de una forma cruel o manchada de materialismo en decir, bueno, quiero que se venda, entonces quiero tocarle. No, o sea, esto es para vos. El libro siempre es para vos. El libro te tiene que cerrar a vos y decir, esto me encantó. Es tal como yo me lo imaginaba, es tal como yo quería. Hay momentos que me duele leer, hay momentos que me va a doler escuchar la opinión ajena cuando estén leyendo acá. Bueno, bueno, ¿lo pago al precio? ¿Estoy comprometida? ¿Lo acepto? ¿No? ¿Esto es mucho? ¿Cuánto de comprometido está uno? Lo responde uno. ¿Ok? Otra cuestión importante a tener en cuenta cuando hablamos de fragilidad o vulnerabilidad propia, por ejemplo, si hablamos de viudez o divorcio, cuando uno tiene definido el público, por ejemplo, bueno, no, yo quiero motivar a otras mujeres que se han divorciado y quiero elevarlas y mostrarles que hay un montón de cosas. O, no, yo, a mí, mi esposa nos dejó cuando nació la criatura y yo quiero mostrar que la paternidad todavía es fuerte, todavía es válida, todavía esto, todavía aquello. Bueno, una vez que tengamos definidas esas cosas, facilitan tanto la forma de hablar, facilitan tanto el lenguaje. Esta es la pregunta que más hacen. ¿Qué tipo de lenguaje? Si la persona quiere leerte y no entiende tu nivel, va a agarrar un diccionario. Se va a ir a Google. O sea, si te quiere entender, todos nosotros, si queremos leer un libro de alguien que escribe en otro idioma, pero dámelo, o sea, yo me busco las palabras, dámelo. Quiero conocerlo, quiero entenderlo. Aprendo este idioma con tal de entender su significado. Ahora, si la persona no está tan comprometida con tu mensaje, no le va a importar, no se va a tomar el trabajo de buscar. El otro día alguien me preguntaba, ay, yo también quiero conocer a ese hombre. Le paso. Ah, pero es en inglés. Sí, es en inglés. Yo, o sea, ¿cuánto querías de verdad conocer el inglés? ¿Cuánto querías de inglés? Me explico lo que quiere decir. Cuando no nos interesa mucho, no estamos dispuestos a pagar el precio, bueno, listo. No se trata tanto de cuán difícil es. Se trata más de cuánto les importa a ustedes. Piensen siempre en un libro difícil que hayan leído. ¿Qué libro los conmovió? Por ejemplo, este libro del velero de cristal, donde el chico está con esta discapacidad, pero uno se da cuenta casi al final. Bueno, no voy a contar al final, pero debas con celos. Habla de la discapacidad con un tacto. Que uno no se da cuenta que la persona está con discapacidad. O sea, no con tacto sutil y correcto y empático. No, con tacto para el lector. O sea, con tacto estratégico. Literariamente, ¿no? Para que el lector no se dé cuenta de esas cosas. Yo supongo que lo debe haber escrito. Yo supongo. Que ahora lo ha escrito muy guaso, uno se daba cuenta en la primera hoja que el chico tenía discapacidad y después lo fue modificando palabra por palabra. Entonces, esa es una de las cosas que les quiero aconsejar a hacer. Si ustedes quieren decir que, por ejemplo, que el chiquito murió en la página 4, pero quieren que el lector se dé cuenta que el chiquito murió realmente en la página 90, escríbanlo en la página 4. No se esfuercen tanto que salga exacto ahora y con el pasar del tiempo que van trabajando en su libro y lo van memorizando, lo van cambiando. Capaz que ahora la página 4 dice murió. En unas dos semanas la página 4 dice lo despedí. En unas semanas dice no lo vi más. ¿Se entiende? Van a llegar a, cuando esté el libro por publicarse, que dicen que se fueron de viaje. Entonces, ustedes se fueron de viaje o el chiquito se fue de viaje. ¿A dónde se fue de viaje? ¿Por qué no lo viste más? ¿Que se fueron a ir al exterior? ¿A dónde? ¿Se entiende? Entonces, bueno, pero no traten de, ay, yo quiero, yo quiero que al final se den cuenta que él era ciego, ¿ok? Ponelo en algún lado, ponelo 16 veces en el libro que era ciego. Y después con el tiempo vas limando, lo vas disfrazando, hasta que solamente quede una vez que dice que era ciego y es en la página tal. Si uno empieza con toda esa carga, yo quiero que, tiene que, debe, ay, qué proceso creativo más pesado. Vienen muchos así. O sea, y esto no es porque ustedes son jueces o súper exigentes con ustedes mismos. Eso es porque no están dándole lugar al espacio creativo. Si tienen esas cosas, quiero esto, quiero esto. Está muy bien, está muy bien. Habla de ustedes como escritores. No bloqueen con tantas autoexigencias lo lindo de la escritura. Lo lindo de hacer la mermelada, de sentir este aroma, de ir mezclando. Le falta azúcar, le falta agua, le falta tiempo, le falta macerar, le falta hervir los potes. Es todo un proceso. ¿Quieren que se haga rápido? Paguen. Paguen a otro para que se los haga. Paguen a un escritor fantasma. ¿Lo quieren hacer ustedes? Pagan el precio. Aunque el precio no sea dinero. ¿Se entiende? Una de las preguntas que hago cuando alguien me contacta siempre es la misma. ¿Qué estás dispuesto a pagar por esto? O sea, pagar en tiempo o en plata. No todos te dicen, no, 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 prefiero guardarme la plata. No, hay un montón de gente que dice, mira, tiempo no tengo. El tiempo no quiero disponer para esto. Hacémelo o que me lo haga otro. Y eso no es para decir, le cobro más caro porque dijo que está dispuesta a pagar plata. No, porque si la persona me dice, estoy dispuesta a pagar en tiempo, en cantidad de horas, de semanas, ok, ok. Hacés más vos, pero vas a estar más presente. Un montón de veces dicen, no, quiero tiempo, quiero tiempo, así me puedo guardar la plata y guardo la plata para la impresión. ¿Qué sé yo? Después se ven en la tercera semana y dicen, no quiero más hacer esto, no voy a poder. Hacelo vos. Entonces, el tiempo que me dan es las entrevistas, me dan. Eso de la mermelada y de dar el tiempo, cuando ustedes saben lo que están dispuestos a dar por su libro, se dan cuenta que no es por trabajo, no es por plata, no es por ventas, no es por ser best seller o long seller, es porque quieren compartir lo que tienen adentro. Si no quieren y quieren que se me pase, no hagan un libro. O sea, hagan otra cosa, hagan un cuadro y demás.